Ubicado en el corazón del Meta, Cubarral es un destino que combina la majestuosidad de la naturaleza con la autenticidad de la vida rural llanera. Este pequeño pero vibrante municipio esconde maravillas naturales y experiencias inolvidables para quienes buscan aventura, relajación y una conexión profunda con el entorno. Comenzamos nuestro recorrido en la Cascada La Esmeralda, uno de los tesoros más impresionantes de la región. Esta cascada, con sus aguas cristalinas y rodeada de una exuberante selva tropical, es un paraíso para los amantes de la naturaleza. El acceso es una aventura en sí misma, a través de senderos que nos llevan a un espacio donde el sonido del agua y la tranquilidad son los protagonistas. Aquí puedes darte un refrescante baño en las pozas naturales mientras disfrutas de la serenidad del lugar. A pocos minutos de La Esmeralda, nos encontramos con la finca Tierra Dulce, un proyecto dedicado a la agricultura orgánica y sostenible. En esta finca, no solo conocerás cómo se cultivan alimentos de manera respetuosa con el medio ambiente, sino que también podrás disfrutar de productos frescos en su restaurante campesino, todo en un entorno natural que invita a la paz y al bienestar. Además, Tierra Dulce ofrece talleres educativos que permiten una mayor comprensión del valor de la producción ecológica. Para los apasionados del avistamiento de aves y el cacao, Vuelo Carmesí ofrece una experiencia única. Este proyecto familiar en Cubarral combina caminatas por cultivos de cacao con la observación de aves exóticas como tucanes y carpinteros. A medida que exploras la finca, aprenderás sobre el proceso completo de producción del cacao, considerado uno de los mejores del mundo. Otro orgullo de la región es el Café Morena Roja, una iniciativa de tres hermanos que han transformado su finca familiar en un referente de la caficultura sostenible. El Café Morena Roja es un producto de alta calidad que ha conquistado el paladar de quienes buscan un café auténtico y especial, apoyado por proyectos que fomentan el desarrollo económico local y el comercio justo. Y para los amantes de la aventura, no puede faltar una experiencia en el río Guéjar. Este río, con sus aguas cristalinas y rápidos emocionantes, es uno de los mejores lugares de Colombia para el rafting. A lo largo de su recorrido, podrás disfrutar de paisajes asombrosos, cañones y una naturaleza exuberante que hacen de cada descenso una experiencia inolvidable. Cubarral es un destino donde la naturaleza, la aventura y la vida rural se encuentran en perfecta armonía, ofreciéndote una oportunidad única de desconectar y disfrutar de la riqueza del meta en su máximo esplendor. Gracias. 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 Gracias.